un clásico entonces allá va a aparecer Rivadavia allí ya empezaron los humos con Rivadavia señores mirá el recibimiento que tiene Rivadavia va a aparecer Rivadavia aparece señores todavía no ya empezó a tirar humo mirá mirá lo que es Rivadavia allí es una fiesta señores es una fiesta señores se ha vestido de rojo allí el humo aparece el sector mirá esperando por Rivadavia que se va a meter a la cancha esperando por Belgrano también allí aparece Rivadavia está Rivadavia a la cancha aparece el rojo de Río primero está el equipo de Diego Smith con Vélez con Vélez y Suardi Peralta Rava Correa es mí Coronel Juárez Ludonia es mí Nicolás esparza los 11 los 11 de Rivadavia aparece el rojo señores está el humo y el color que le puso Rivadavia señores está Rivadavia esperamos por Belgrano que va no se va a quedar atrás el celeste tampoco señores aparece López aparece allí Bianco también Peralta aparece la terna señores aparece los árbitros y ya se va a venir Belgrano enorme recibimiento de Rivadavia vamos a ver Belgrano seguramente y el humo lo va a favorecer a Belgrano lo va a llenar de humo aquí esperando por el celeste del río primero allí está la terna vitral esperamos ahí al pirata señores ya empieza a tirar humo los globos el humo se va a venir Belgrano se viene Belgrano aparece Belgrano aparece Belgrano está el celeste Gadea Vegas Dagatti Peralta Dagatti Ruiz Campos Bustamante Pacheco Pucheta Brochero aparece Belgrano un enorme recibimiento enorme recibimiento enorme vistió el celeste su cancha en esta tarde de mayo en este 8 de mayo Belgrano celeste allí está para la foto Belgrano enorme recibimiento enorme recibimiento pirata con los humos con los globos enorme recibimiento está el celeste allí los árbitros también acomodándose que que recibimiento que recibimiento para las hinchadas enorme enorme recibimiento que lindo que es el fútbol bueno va a arrancar entonces el encuentro señores cronómetro hermano para que arranque el clásico en esta novena fecha zona oeste habla y mira Agustín López para dar la orden vamos a ver Rivadavia del medio cronómetro hermano Jorge cronómetro hermano ahí está arranca no más siempre arranca con baterías cacho arranca este primer tiempo baterías cacho presenta el arranque del encuentro arranca con todo allí va el número 9 la pisa bien por allá bien por allá Ludueña Ludueña que juega al medio Smith pierde y no puede recuperarla va a presionar tiene que salir va Ludueña presiona la primera y está el arquero Gadea no la pueden sacar mete Ludueña la tiene que sacar la terminan sacando la terminan intenta aguantarla allí campo y no podía el bochazo para que corre Esparza va no el número 7 para que vaya que buen sombrerito allí va a tirar el centro bueno el centro lo movieron justo a Ludueña Rivadavia quiere ser más directo aguanta Ludueña buscaba Coronel allí Smith apunta le pega el 1 lo mete recupera en la mitad de la cancha allí va esa pelota para que vaya Esparza a correr rapidísimo Esparza 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 el rey no podía allí campo campo que va a punta campo le da ancho campo ancho fue bueno fue bueno para darle le dio al arco ancho 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 ya pelota ahí salida en el fondo para el pirata 0 a 0 casi cató 15 ya de juego el área la juega nuevamente la volvieron a jugar esa pelota viene al centro pasado y está no lo grite no se abrace se lo perdió Pacheco se quiere morir Pacheco casi encuentra el gol una buena jugada Jorge la movieron entró Pacheco ¿cuánto? 27 va a venir el centro ¡el remate! ancho ese remate va para Esparza Esparza que la va a cambiar todo para que la aguante lo dueña bien con la marca Ruiz firme allí Agustín cae con falta dice que sí con falta sí con falta está ganando la mitad más que toda esta cancha la dividida está ganando la dividida eso es un buen síntoma cuando uno pensaba ganar las divididas en buen síntoma vamos a ver que inaugura las pelotas divididas como que cuando vos ya empezás a perder las divididas como que miren las pelotas que tenías empezás a perder la área como que vas con ese miedo va a largo esa pelota le quedó para Juárez y va allí para Lugania media vuelta arriba muy buena esa muy buena esa esta altura Belgrano pero va a venir el centro Pacheco afuera esa pelota no lo puede creer ya tuvo el goleador es un clásico se termina señores se ha terminado la primera parte buscamos un descanso todo listo para que arranque el segundo tiempo señor y lo vivís y lo sentís a través de panorama deportivo 0 a 0 el clásico y arranca en la segunda parte se pone en marcha siempre arranca con baterías Cacho presenta en la cobertura batería Cacho siempre arranca no te quedes sin batería si no te arranca el auto llegaste baterías Cacho 10% de descuento con Tuzada trae Tuzada si tenia que traerla en batería Cacho en calle de Cerviento allí está 504 batería Cacho ahí tiro de esquina para arriba Davia va a venir el centro viene el centro cabezazo arriba del travesaño arriba del travesaño no pude ver quien pateó pero se lo perdió allí Michal Smith hay salida para Belgrano va el lateral de Peralta allí no empuja nada Pucheta falta si si de acá se vio falta empujando de todos lados tiro libre para Belgrano dígame cuánto van Jorge 7 7 ya de juego va a venir el centro puede ir el segundo o alguna jugada preparada a ver va a venir el tiro libre alma la barrera cuidado dice a mi malitancia escúchame de esa misma distancia quién va a patear ¿Crochero? ahí todo está el 10 hizo el gol allá en Río de la y va a venir el centro y está gol ¡Gol! 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 Se rija Fabio Pacheco, su goleador, apareció el goleador, Bustamante entonces, a los 8 minutos, Fabio Pacheco, no me hagan equivocar Jorge, Fabio Pacheco el autor del gol, lo gana Balbo de la Gano señores. A los 8 minutos, lo gana Balbo de la Gano señores, lo gana Balbo de la Gano señores, lo gana Balbo de la Gano, a los 8 minutos, lo gana Balbo de la Gano. Gano señores, se levanta el público, Bustamante que va, pierde Bustamante con falta, traban, allí la va a pelear y se viene Brochero, 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 Brochero que va a tirar del centro, ahí está el centro, Pacheco, goleador, sí, gole, gole, goleador, goleador, goleador. El grano, el grano, el grano, el grano, su goleador eterno, Fabio Pacheco, en una volea impresionante, en un centro de Brochero, en un minuto encuentra dos goles, en los pies del goleador, estaban los goles, en una tarde soñada el goleador, pone el grano dos, arriba dos y a cero, Fabio Pacheco por dos, su goleador el eterno Fabio Pacheco. ¡Gol! ¿Qué va? Fabio Pacheco tocó dos en el primer tiempo y dos en el segundo dos goles. Dos pelotas. Golazo. Golazo. Golazo, una gran jugada de Brochero, lo gana el grano, se levanta el público celeste, 1500 personas metido, el celeste en su cancha quedó chica, en un recibiente espectacular, arrancó con todo el segundo tiempo y Fabio Pacheco encontró dos. 17 ya de juego, se viene allí Rivadavia, tiro al centro, le dio al arco, alto, 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 también viene el centro, le dio al arco, pone el pecho, allí Vélez, peligroso tiro. Sí, mire cómo canta la gente, impresionante, no sé que ayunse alguno de que llegó la gente Diego. Se viene Rivadavia, gadea, pide en penal, no pasa nada, mirá me estaba quedando con la hinchada yo. Hay que chequear, pregunte ahí alguno de grano, allí en el bufeco, el número 17, quién es. Va a venir el centro, cuidado el centro, se lo perdió Rivadavia, se lo perdió el cartucho. Está ganando esportivo, le va a venir el tiro libre, cuidado, va a venir otra vez el tiro libre. Allí Vélez. Para hoy para la cobertura del panorama deportivo, el estilo del panorama deportivo. Allí sale, mirá Dagatti, mirá Dagatti, se florea Dagatti, se lleva el aplauso Dagatti que la juega. Otra vez para Dagatti, va con la marca, lo va a levantar, abajo lo estaba esperando, se va al lateral. ¿Cómo canta la gente? Impresionante, impresionante. Lo que canta la gente de Belgrano es una fiesta, señores. Mirá cómo salta todo el mundo, saltando. Se va alisionado el jugador de Belgrano, se lo va a atenderlo. Una multitud, señores, presente hoy para alentar al puntero del torneo de la zona noroeste. Allí, tiene que sacar la larga ahora, la revienta larga. Arriba, gana toda, ha ganado Belgrano, no puede allá. Campo se termina, 42. Unos tres más seguramente va a jugar. Intenta arriba, Dabia, quiere meterse en partido, espera Ludeña dentro del área. Cuidado está para el cartucho, ¿quién corta? De Vanegas. Sale y corta bien allí Peralta. De cabeza a Sinari. No puede el cartucho, Ludeña de frente. Ludeña para el cartucho. No, la juega ahí, abre un poquito más. A Sinari va a tirar el centro. Cabezazo. El arquero se queda con la pelota. Dabia, posición adelantada. La pucheta, la pelida pucheta. Se le va la pelota, pucheta. Lateral rápido. Qué mal de correr ese chico, Diego, por favor. Va a presionar, mirá, Dagatti presionó. Dagatti apunta, apunta. Dagatti, Dagatti, Dagatti. Y la juega, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se la entregó. Una masita. Ya se lo perdió, campo. No le pude. Qué quite Dagatti, eh. Qué quite Dagatti que yo pensé que le iba a dar Dagatti. Y la revienta. Se va a terminar 48, señores. Y va largo esa pelota. Vele, se queda. Ahí va a tirar el centro. Le queda para Molina. Va Molina. Pierde Molina. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Ha ganado Belgrano, Belgrano, Belgrano. Más puntero que nunca. El grano es una fiesta. Ha ganado el Celeste, el clásico. Dos a cero. Con dos goles de Fabio Pacheco. Belgrano es una fiesta, señores. Ha ganado el Pirata, señores. Tremendo la victoria del Celeste. Muy bien. De principio, fin. Ha ganado Belgrano. No hay más tiempo. Por favor, el que nos halla, eres locor. Por favor, el que nos halla, eres locor. Por favor. Bueno, el goleador Fabio Pacheco. Fabio, tuviste cuatro en el partido. Dos en el primer tiempo. Y las dos que tuviste en el segundo, las metiste. Sí, por suerte se me dio en el segundo tiempo. En el primer tiempo, por poquito, no pude mocar, pero en el segundo tiempo se me dio. Los ganaron muy bien, cómodamente el partido. Sí, gracias a Dios, estamos muy bien físicamente y biógicamente estamos bien también. Le decía a Agustín, demostraron por qué son punteros. Sí, hoy día estamos demostrando por qué estamos arriba de punteros. Bueno, ¿tiene dedicatoria los goles Fabio? Sí, para mis dos hijos, mis señores que me están apoyando y para toda la gente del grano. Felicitaciones. Igual, gracias. Ahí estamos. Cristian Bustamante. Cristian, te comiste la cancha. Ganaste todos los rebotes, recuperaste las divididas. Se comió un partidazo en todas las líneas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Felicitaciones. Buenas tardes. Gracias, gracias por el partido. Y así, mira. Vete la gente, es para ellos. Es para ellos, pa. Tremendo recibimiento. El equipo, el equipo, el equipo. Funcionó muy bien. Sabíamos que era muy difícil, pero se logró. Se logró. Y necesitaban, no solamente el triunfo, sino jugar como jugaron hoy. Sí, sí, se metió, se dejó todo. Se dejó todo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Agustín, partido perfecto. Perfecto. En toda la línea. Nos preparamos para eso. Nos preparamos para hacerlo cada partido. Cada minuto de cada partido. Bajamos un poco el rendimiento en los días. Nosotros vamos a negar, pero venimos con dudas, porque habíamos bajado el rendimiento. Pero los huevos siempre están. Los huevos siempre están, porque nos preparamos el minuto cero. Por eso, tenemos toda esta gente acá, que nos apoya. La verdad es que es incondicional. Hoy. Es incondicional. Hoy demostraron por qué están punteros. Demostramos eso, porque desde el minuto cero, el primer partido somos punteros. El primer partido somos punteros por las ganas, por la entrega, por el sacrificio, porque cambian muchas cosas y esto va para ingresar. Se notaba el año pasado y ahora pudimos transmitir los resultados, pero ya el año pasado es un gato importante. Nosotros decimos en el relato, son buenas sensaciones. Cuando ganaron los rebotes, cuando ganaron las divididas, ganaron todas las divididas, todos los rebotes, jugaron o tenían que jugar. Y bueno, y aprovecharon el goleador que tuvo cuatro y metió dos. Es así. Entramos a hacer un partido inteligente. Entramos a hacer un partido, porque los clásicos no son para ganar. Los clásicos, la verdad es que importa poco cómo jugás. A pesar de que lo hicimos muy bien, a pesar de que lo hicimos muy bien, me importa poco cómo jugás. Entonces, hoy pudimos hacer un gran partido, pero llegamos el resultado y esto es para la gente. Punto aparte la gente. La verdad que esto es de cada domingo. Cada domingo es así. Y hoy el clásico se nota mucho más, viene mucha más gente. Pero es incondicional, desde siempre. Desde siempre es incondicional y esto nos ayuda muchísimo. Que lo sepa la gente que nos ayuda muchísimo. Felicitaciones a disfrutar. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!